El primer invitado es el diputado a la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática y presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional. Gracias por estar hoy con nosotros en Entre Noticias. Muchas gracias por la invitación. Entonces vamos a conversar sobre seguridad ciudadana. ¿Qué es seguridad ciudadana, diputado? Bueno, esto puede tener distintas lecturas, pero la seguridad ciudadana está circunscrita a todo lo que tiene que ver con el derecho a la vida, el respeto a los derechos humanos, pero igual la seguridad de la nación, porque todo aquello que esté en el marco amplio del concepto de seguridad se desmarca del concepto exclusivo de seguridad de Estado para entrar en el concepto colectivo de la seguridad de la colectividad nacional. ¿Cuál es el papel del ciudadano? El ciudadano tiene distintos roles muy particulares y protagónicos en todo lo que tiene que ver con su propia seguridad y la seguridad de sus conciudadanos, de sus compatriotas. El ciudadano tiene, en primer lugar, vía texto constitucional, la activación de un mecanismo fundamental que es la contraloría social. A través de la contraloría social, el ciudadano perfectamente puede, a través de manera individual o colectiva, bien sea de asociaciones, de gremios, de colegios, de sindicatos, de cualquier sistema de asociación, hacerle seguimiento a las políticas públicas orientadas a la materia de la seguridad. Y ese ciudadano que tiene esa potestad, ese mandato constitucional, si lo activa con sentido de pertenencia, si lo toma con vehemencia, con pasión, en beneficio de todos los ciudadanos, pues sin duda alguna que tendríamos políticas públicas en materia de seguridad ciudadana muchísimo más eficientes y que redondarían en una mejor calidad de vida para el ciudadano. Ahora, ¿cuáles son los organismos en nuestro país que se encargan de velar por esto? Bueno, distintos el Estado. El propio Estado tiene, vía el protocolo constitucional, la facultad de crear no solamente las políticas, de desarrollar las políticas, sino tiene las instituciones del propio Estado venezolano que coadyuvan entre sí a hacer eficientes esas políticas públicas que van a beneficiar a la colectividad nacional. Ahora, existen distintos mecanismos para evaluar la eficiencia de estas políticas públicas, no solamente a través de la Contraloría Social, sino a través de la propia eficiencia de cada una de las instituciones del Estado que tienen la obligación de hacer perfectibles estas políticas a los efectos de mantener la armonía en la sociedad y sea el Estado quien imponga el criterio de hacer de esa seguridad un mejor vivir. Es decir, porque si vamos, por ejemplo, a evaluar lo que tiene que ver con las políticas públicas en materia de seguridad y resguardo del derecho a la vida, tenemos unas graves deficiencias. Cerca de 19, 20 programas en materia de seguridad de los ciudadanos que han fracasado, que no han rendido absolutamente ningún beneficio y contrariamente hoy tenemos la presencia de los malos imponiéndose sobre los buenos. Es decir, el Estado está siendo derrotado por la anarquía, por la presencia de factores disociados que imponen su política, que imponen un régimen de terror, que se adueñan de vastos territorios de la geografía nacional e imponen su ley. Eso nos indica que el Estado no está siendo eficiente, que no está creando las políticas que alcancen y derroten estas manifestaciones que se convierten en un flagelo para la sociedad venezolana. Pero entonces, ¿en qué hemos fallado? Incluyéndonos nosotros como ciudadanos, ¿en qué estamos fallando? Bueno, hemos fallado en distintos ángulos. Si hacemos una evaluación sobre las políticas creadas antes del año 99, las implementadas en los gobiernos de la alternancia en el poder y la serie de políticas orientadas luego del 99, con la llegada de Hugo Chávez al poder, pues tenemos una dicotomía, una distorsión en cuanto a lo que es la seguridad de los ciudadanos. Pero más allá de eso, una confusión, para llamarlo de esa manera, que se implementó del 2000 en adelante, cuando se pretendió asociar a políticas del propio Estado y del gobierno a sectores disociados, cuando se fue laxo en el castigo a la criminalidad, cuando se permitió de alguna manera la profusión de elementos que contaminaban el buen vivir, que contaminaban la armonía entre la colectividad ciudadana. Y eso, pues sin duda alguna, generó una gran confusión que hoy estamos viviendo las consecuencias, cuando nos encontramos con infinidad de grupos armados hasta los dientes, pero armados con armas de alta potencia, armados con armas que solo debe tener el Estado venezolano. Y eso forma parte de esa política mala que se desarrolló a partir del año 2000 y que ha tenido como consecuencia que dentro del Estado estén funcionando organismos paralelos que están al margen de la ley. ¿La Asamblea Nacional ha pensado en la comparecencia del presidente de Cabin en cuanto a armas, al tema de las armas? Bueno, nosotros hemos estado evaluando últimamente, recordemos que tenemos apenas 100 días en el ejercicio de la función del Poder Legislativo y este Poder ha estado desarrollando una serie de políticas que dentro de su autonomía e independencia nos permitan hacer el seguimiento a las instituciones del Estado, sobre todo a las que están referidas a cada una de sus comisiones. Nosotros particularmente, en la Comisión de Seguridad y Defensa, que tiene un amplio espacio dentro de su cualidad como comisión para hacer el seguimiento a esta materia, pero recordemos que también está la Comisión de Política Interior, que tiene igualmente un amplio espacio en el seguimiento de todo lo que tiene que ver con derechos humanos, con criminalidad y con el propio seguimiento a las políticas públicas de los organismos de seguridad del Estado. ¿Por qué si las armas están controladas entonces por el Estado y tantas armas en la calle? Bueno, eso forma parte, en principio, de lo que te manifestaba anteriormente con las políticas desarrolladas del año 2000 en adelante. Sin duda alguna, que en los últimos tiempos ha existido una proliferación de armas de alto calibre, de alta potencia, armas de guerra, en poder disociados, en poder de bandas organizadas, que han impuesto el terror, que han impuesto su ley, y que hoy esos espacios geográficos donde dominan estas bandas organizadas, con el conocimiento pleno del Estado venezolano, que aún no ha logrado imponer su ley para rescatar, no solamente estos territorios en vanos de la delincuencia, sino para imponer al Estado, porque no se puede permitir un Estado dentro de un Estado. Y esto, sin duda alguna, obedece a políticas públicas fallidas, obedece a distorsiones, conceptos ideológicos, políticas, que han sido erradas y crean una confusión en la ciudadanía. Pero más allá de crear una confusión en el ciudadano, se convierte en una especie de placer a quienes están bajo la delincuencia, para quienes actúan al margen de la ley, para implementar su propia ley. ¿Tiene conocimientos, diputado, de qué sucedió con el marcaje de armas y municiones? ¿Qué sucedió con eso? ¿Cómo quedó? Bueno, eso fue una propuesta que escuchamos de boca del presidente de la República. Como hemos escuchado tantas otras promesas que no han concluido con un criterio eficiente frente al flagelo del delito. Estas políticas no han contribuido en lo absoluto a bajar la alta tasa de criminalidad que vive el país y, circunscrito a lo que tiene que ver con la seguridad y defensa de la nación, tenemos en el cordón fronterizo también un amplio dominio de irregulares de bandas nacionales, pero también de irregulares del hermano país, como la guerrilla colombiana, el EL, la FARC, el narcotráfico, las bandas que se dedican a la extorsión, al secuestro de compatriotas nuestros, que están de manera permanente, muchos de los que están produciendo o medio produciendo en el cordón fronterizo sometidos a la vacuna y a la extorsión. Entonces, este tipo de situaciones tienen que llamar la atención del Estado y la ciudadanía tiene el deber de organizarse y profundizar la acción, la fuerza del reclamo social de las comunidades organizadas, de los gremios organizados, para hacerle frente a esta irregularidad que afecta a la nación en términos alarmantes. ¿Cuál es su opinión con respecto a los linchamientos? Bueno, sin duda alguna que nadie puede tomar la ley en sus manos, para eso existen los mecanismos establecidos en el protocolo constitucional, para eso existen las leyes, las normas, para eso existen los organismos de seguridad del Estado, de manera que tomar la ley en manos de los particulares, pues eso contribuye a profundizar la anarquía y la desorganización de las propias comunidades. No puede con un delito combatir otro delito, para eso están los organismos del Estado y es allí donde el gobierno debe profundizar en el diagnóstico de la realidad social que vive el país, para elevar esas políticas con eficiencia hacia los ciudadanos y evitar que el ciudadano tome la ley en sus manos. ¿Quiénes realmente pueden portar armas en Venezuela? Los organismos de seguridad del Estado, los cuerpos del componente armado nacional y aquellos que estén permisados debidamente por los organismos respectivos. Si usted porta un arma y no tiene el permiso, la autorización del Estado para portarla, está cometiendo un delito. De manera que allí existe también una amplia responsabilidad del propio gobierno y de los organismos adscritos a este tipo de situaciones. Por ejemplo, un censo de las armas en Venezuela, que anteriormente se inició, pero que nunca tuvo una conclusión para saber quién tiene las armas en el país. Existe una total anarquía, desorganización desde este punto de vista y estas son políticas que tienen que tener un control estricto, estricto totalmente, para no permitir que el ciudadano, que las bandas organizadas, que la delincuencia tenga armas de alta potencia, de alto calibre, armas de guerra, que no sabemos quién las vende ni por dónde entran al país, pero deben tener responsables que permiten que esto fluya como ha venido fluyendo en los últimos tiempos en Venezuela.